Estimados aprendices, este video tutorial les servirá de apoyo para realizar las actividades de la práctica de la unidad 3, referente a los elementos del prototipado. Les recomiendo para esta práctica descargar el programa Unity. En la sección materiales del programa, al finalizar encuentran dos instructivos, uno para la versión 5 y uno la versión 4.6. En este momento les estoy recomendando descargar la versión 4.6, la cual contiene todos los paquetes, materiales y objetos necesarios para esta actividad. La versión 5 está presentando algunas dificultades en su instalación y en la exportación de algunos paquetes. Por esta razón recomiendo la 4.6. Comencemos nuestro trabajo. Primero vamos a ingresar al programa y vamos a crear un proyecto. Este proyecto implica que creemos una carpeta en un espacio de nuestro computador para luego ser enviada al instructor. Cerramos las ventanas de bienvenida y vamos a crear un nuevo proyecto. En la opción buscar, vamos a crear una carpeta. Voy a crear en la sección documentos, voy a crear una nueva carpeta. Lo primero que vamos a hacer al crear el proyecto es crear un terreno, realizar las figuras. Que nos piden la guía y vamos a hacer algunas modificaciones al terreno. Y vamos a exportar algunos paquetes que vamos a necesitar para nuestro trabajo. Para insertar el terreno, seguimos la ruta GAT Object, Objetos 3D y elegimos terreno. En este panel aparecen todos los componentes que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Aquí está terreno, le doy doble clic para podernos ubicar fácilmente. Y en la opción inspector, damos clic en el icono de configuración y en la parte inferior vamos a cambiar el ancho y el alto. Voy a colocarle 200 por 200. Este es un valor adicional, si ustedes quieren colocarle otro valor no hay ningún inconveniente. Damos doble clic en terreno. Lo acercamos con el ratón y vamos a proceder a realizar las figuras que nos piden la guía. Vamos a la opción GAT Object, Objetos 3D y procedemos a realizar un cubo. Está muy pequeño, apenas se pina el punto. Damos doble clic en cubo. Él se acerca. Y con esta herramienta, con este botón que es el de desplazar, de mover, movemos nuestro cubo hacia arriba. Vamos ahora a escalarlo, vamos a cambiarle de tamaño. Esta es la opción de escalar. Simplemente ligamos, voy a colocarlo desde el centro para que sea proporcionalmente el tamaño. Nuevamente, volvió a entrarse, entonces en el plano voy a subirlo y quedó. Voy a darle un color a nuestro cubo. Para ello voy a crear una carpeta que se llame Materiales, que nos piden la guía. Damos clic en el botón derecho, crear un folder. Con el nombre de materiales. En esta carpeta, ingresamos y vamos a crear el primer material. Damos clic en el botón derecho, crear material. Vamos a crearle un color. Me ubico nuevamente en el inspector. Damos clic al lado del goterito y vamos a colocar el color rojo. Para aplicarle ese material al cubo, simplemente arrastro el material sobre el cubo y ya queda aplicado. Este cubo está muy pequeño con respecto al plano, voy a cambiarle nuevamente el tamaño, lo voy a escalar. Y lo voy a mover. Ahora voy a copiar y pegar el cubo porque necesito dos más para realizar la práctica. Simplemente procedo a edición, copiar, edición, pegar y lo arrastro con la herramienta de desplazar. Lo voy a colocar al lado y le voy a colocar otro material. Crear, crear, nuevo material, vamos a colocarle otro color, colocarle amarillo y arrastramos este color sobre el cubo. Ahora vamos a copiar nuevamente el cubo, edición, copiar, edición, pegar. Lo arrastramos y le vamos a aplicar a una textura, creamos un nuevo material. Pero a este le vamos a seleccionar una textura de las que tengamos. Esta textura que está aquí. Perfecto. Y arrastramos la textura. Listo. Bueno, creo que el cubo está muy pegado al otro. Vamos a moverlo. Correcto. Listo. Quedaron nuestros tres cubos. Vamos a revisar otra figura. Para ello nuevamente elegimos en este caso la esfera. No la vemos, le damos doble clic para ubicarla. Miren que está en el fondo. Voy a moverla. Muevo la esfera. Voy a escalarla. Listo. Tenemos nuestra esfera. Si quieren le aplicamos un material, de lo contrario dejamos ahí. Vamos por nuestra siguiente figura. Que es una cápsula. Damos doble clic en la cápsula. La ubicamos. La sacamos donde se encuentra. Estoy cambiando de tamaño. Como pueden ver voy a cambiar mi herramienta de desplazar. Aquí está la cápsula. Voy a cambiar. Voy a escalarla. Tenemos nuestra cápsula. Moverla. Le voy a aplicar un material. Listo. Ahí está nuestra cápsula. Si queremos podemos cuando la queramos escalar, solo de un lado, en este caso la voy a alargar. Listo. También la podemos rotar con este botón de rotación. Vamos a insertar una última figura. El cilindro. Nuevamente doy doble clic para poderlo ubicar. Mover. Comienzo a moverlo. Aquí va nuestro cilindro. Voy a moverlo hacia acá. Lo voy a ubicar en esta posición. Lo voy a escalar. Y listo. Miren que ya tenemos varias figuras. Ya hemos insertado varios objetos. Y le hemos aplicado el material. Miren bien sencillo que es. Ahora bien. Vamos a colocarle un color a nuestro plano. Miren que quedaron supremamente pequeñas. Ustedes si quieren las pueden colocar proporcionalmente. Lo voy a mover. Lo vamos a escalar. Listo. Correcto. Bueno. Ahora bien. Vamos a colocarle un color a nuestro terreno. Vamos a colocarle como un pasto. En primer lugar, para cambiarle el color nos ubicamos en el terreno. En la opción pincel. Y en evitar texturas. Vamos a adicionar una textura. Seleccionar textura que parezca pasto. Pero como no la tenemos, vamos a tener que importar el paquete. Para esto, seguimos la ruta. Hacer. Importar paquete. Importamos el paquete de terrenos. La ideal fuera importar todos los paquetes. Pero solamente vamos a elegir algunos de ellos. Para nuestra práctica. Bueno. Vamos a elegir todos los terrenos. Que aparecen aquí. Y estas texturas. Listo. Damos clic en importar. Veamos aquí en importe. Y con la herramienta pincel nuevamente vamos a la opción editar texturas. En editar texturas. Adicionar una textura. Seleccionar textura. Y buscamos un prado. Voy a elegir este prado. Doble clic. Adicionar. Y miren que se pinta automáticamente el terreno. Voy a hacerle al terreno unas montañitas. Nuevamente. Me voy a ubicar aquí en esta opción. El primer botón. Donde aparece el terreno. Para elevaciones. Elijo. Una forma del pincel. Puedo ir cuadrando la opacidad y el tamaño del pincel. Y comienzo a hacer las montañas. Puedo hacer elevaciones. Voy a elegir otro pincel. Veamos. Este me va a hacer las montañas. Miren ahí van. De pronto la opacidad está muy fuerte. Voy a elegir este. Y hacemos unas montañitas a nuestro terreno. Hay un montón de aspectos que podemos realizar. Voy a pintar ahora las montañitas de otro color para que se diferencie en el terreno. Nuevamente voy a pincel. Voy a añadir otra textura. Veamos cuál me sirve. Me puede servir estas rocas. Doy doble clic. Adicionar. Y pinto solamente las montañitas. Ay, perdón. Te voy a elegir la textura que necesito. Y ahí ya las pinto. Miren cómo cambian de color. Cambian de color las montañitas para que se diferencie de terreno. Como pueden ver, nuestro terreno está muy oscuro. Voy a aplicarle una luz. Entonces las pintan bien con tiempo. Elegimos Gap Object. Light. Y damos dirección a la luz. Miren que ya aclaró un poco más. Ya podemos visualizar mejor nuestro terreno. Bueno. Ahora simplemente nos falta colocarle un cielo para que nos quede muy bien nuestro terreno. Hay un montón de objetos y componentes que nos pueden servir. Ahora vamos a proceder a importar el paquete de los cielos. Seguimos nuevamente la ruta. Hace. Importar paquete. Skybox. En esta ocasión vamos a elegir todos los archivos de Skybox. Dejamos marcados todos y damos clic en la opción Importar. En esta ocasión no le voy a dar clic en Importar porque ya se encuentran importados para ahorrar tiempo. Para colocar nuestro cielo, seguimos la ruta. Edit. Render Setting. Y en la opción Skybox Material, damos clic debajo del gotero donde se encuentra este punto. Y elegimos nuestro cielo. Es uno y dos. Voy a elegir. Quedó nuestro cielo con el ratón. Dándole clic sostenido. En el botón derecho del ratón podemos visualizar nuestro cielo. Ahora vamos a proceder a colocar a nuestro personaje. Por lo tanto, nuevamente vamos a importar el último paquete. Elegimos el paquete Caracter Control. Esperamos a que cargue nuestro paquete. Elegimos todos los archivos y damos clic en Importar. Nuevamente nos doy clic en Importar porque ya tengo el paquete. Estamos en la carpeta Asset. Elegimos Start. Asset. Elegimos Caracter Control. Y aquí tenemos a nuestro personaje. Y lo trasladamos a nuestro terreno. Damos doble clic con el personaje. Voy a sacarlo de nuestro terreno. Voy a cambiarle un poco nomás el tamaño. Voy a escalar. Ahí está bien. Listo. Y voy a darle Play para verlo desplazar sobre el terreno que realicé. Damos Play. Y pueden observar cómo se oscurece un poco la pantalla porque va a comenzar a funcionar nuestra primera escena. Ahí va nuestro personaje. Por esa razón no quiero cambiarlo mucho de tamaño. De lo contrario, taparía toda la cámara. Y con las flechas cursoras comienzo a movilizarlo por todo el escenario. Miren, ahí están los cubos que realizamos al inicio. Aquí está un lado. Ahí está nuestro personaje. Listo. Quitamos nuevamente el Game. Quitamos el Play. Nuevamente vuelve a nuestro trabajo la normalidad. Y vamos a grabar nuestra escena. File. Grabar escena. Le colocamos el nombre que usted tiene inconveniente. En este caso ya tenía una escena grabada. A usted le va a aparecer de esa manera para que graben la escena. Le voy a colocar escena final. Otro nombre. Escena final. Actividad 2. Actividad 3, perdón. Damos clic en guardar. Cerramos nuestra actividad. Voy a mirarla. En documentos. En documentos. Busco la carpeta que es prototipada de unidad 3. Y esta es la que ustedes deben comprimir y enviarla como evidencia en esta parte de la unidad de trabajo 3. Espero que este video sea de gran ayuda para que puedan realizar su actividad. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.